¡Uah! ¡Ole! Buenas tardes ¿De dónde vengo? Puta belleza 1, 2, 3, 6, 2, eh Ahí no trae ¿Puedo ir conmigo? ¡No falta combustible! ¿Es un BMW Perú? No, es un BMW, ¿no? Es un BMW ¿Es un BMW? ¡Mira! Ahí viene el ídolo De surtido De bollerismo Ay, mani ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, que viene el coca! ¡Su cupido! ¡Su ídolo! Lo llevan tatuado las cachas ¡Vamos! ¡Es un coche de morro y no! Se quedaron gananapados ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es más... ¡Menudo gatillazo! ¡Ahí viene el canora, eh! ¡Ahí ven! Ahí va, 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 mira, mira, mira Mañanito, acabó su vuelta, ahora acaba de arrancar un avión, va directo para Francia a buscar el 306, a peudo de los porcos, está allí como el pacofonis. Mira, 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 lume, se engancha, se engancha, se... Oh no, no te vayas, boletón. ¡Bodicado! ¡No! ¡No! ¡Se van! ¡Van a tocar por ahí a cualquier lado! ¡Van a petarnos un mañanito! ¡Mira, mira! ¡Vais todo cargado! En breves instantes veremos a los putos bodicados que tienen asistentes de mañanito allí desnudos con tangas de mañanito ¡Mira, mira, mira! ¡Todo cargado! ¡Su belleza! ¡Su belleza se puede contemplar desde aquí! ¡Van a mi madre pañanito! ¡Un dos mañanito! Bueno, entonces, como en todo vídeo que grabamos falta un... una alusión al Bridas ¿Te toca? ¡Ese Bridas! ¡Puto bridoso! Ahora mismo estar así tocando en la aldea en vez de ir al rally ¡Hace que aeropito! ¡Hace que angrenar! ¡Mmm! ¡Un saludo, Bridavoy!